El día de mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y desde el día de hoy ya estamos realizando diversas actividades. Una de las actividades es esta, en coordinación con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, esta es la Fera Informativa. El día de mañana también tenemos una Fera Informativa en el Distrito de Chancay, empezará a las 2 de la tarde, esto va a ser en el INEI 34, en el Coliseo. Asimismo, el día 9 nosotros tenemos una caravana amiga, que es una visita casa por casa, que es una campaña que se hace todos los años a nivel nacional. Tenemos cuatro fechas en las que se realiza esta visita, que es a toque de puertas y informándoles a la población acerca de la prevención de violencia familiar, la importancia de que haya una familia armoniosa. También se les aplica una encuestita, pero para esta oportunidad solamente vamos a informar acerca de los servicios que nosotros brindamos, para que la gente sepa a donde ir, si sufre violencia. Asimismo, el día 10, desde el día 10 estaremos también en Chancay, en los diversos centros poblados, informando a la población acerca de los servicios que brindamos y también haciendo la prevención y también la atención, porque vamos a ir a los diferentes centros poblados de Chancay con nuestro psicólogo para que pueda intervenir a la gente que lo requiera. Esto se está haciendo en coordinación también con World Vision, la mesa de concertación de lucha contra la violencia familiar y sexual de Chancay. Bueno, nos comentaban de que mañana hay un pasacalle en Guaral, ¿cómo está la programación? Bueno, nosotros estaremos participando también en el pasacalle como mesa de concertación de lucha contra la violencia familiar y sexual. Después creo que hay un agasajo a las mujeres, pero eso es por la municipalidad. Ahora, ¿y dónde se va a hacer la concentración? Acá en la Plaza Centenario. ¿Y el reconocimiento a las mujeres, dónde será? Bueno, el reconocimiento a las mujeres, toda esa programación está hecha por la municipalidad. ¿Qué decir a todas las mujeres que nos ven en estos momentos? Bueno, a todas las mujeres, que no sea solamente un feliz día del 8 de marzo, el Día de las Mujeres es todos los días, pero este día nos sirve para reflexionar también acerca de la labor que la mujer cumple, en qué rol cumple la sociedad y la importancia de su rol como mujer, como persona que trabaja, como persona que integra una organización social de base. Entonces, es el reconocimiento a esa mujer y que nos sirva de reflexión y de análisis hasta cuando estamos avanzando.